Esta vez el GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio fueron los protagonistas y esos héroes silenciosos y lograron la entrega de ayudas alimentarias a familias vulnerables del barrio San Martín. Los mismos uniformados fueron los encargados de llevar estas ayudas a esta comunidad. Con recursos propios decidieron hacer una recolección y aportar un grano de arena ante la emergencia sanitaria que se vive en la ciudad y solventar un poco las necesidades de muchas personas que no tienen cómo llevar comida a sus familias. Tuve una iniciativa por parte del Grupo GAULA de la Policía donde con los funcionarios se hizo una actividad de recolección de alimentos para poder crear un número de mercados y poderlos distribuir en el barrio San Martín, teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19 que nos viene afectando no solo en el tema de la salud sino también en el tema económico. Para dar un poco de solvencia al mismo, pues fuimos la iniciativa y realizamos la actividad en ese barrio donde identificamos algunas familias o algunos núcleos familiares que tenían un alto estado de vulnerabilidad. Los más contentos con este gesto de solidaridad fue la comunidad, quien se mostró agradecida por las ayudas recibidas. Agradeciéndole a GAULA de la Policía por habernos tenido en cuenta en unos detalles con mercados para la comunidad más necesitada. Ahora con el asunto de COVID-19, todas las personas y todos los conocimientos son necesitados así sean las capacidades que se vean en sus casas. Entonces, muchas gracias a GAULA de la Policía por tener un encuentro. Cada vez son más los barranqueños y las instituciones como la Policía Nacional que han mostrado su espíritu solidario para ayudar a quienes más lo necesiten.